Más de 500 jóvenes participarán en la JDJ 2019 que se llevará a cabo en el municipio de la Playa de Belén. Jóvenes que hacen parte de los movimientos juveniles de las parroquias de la diócesis se reunirán del 2 al 4 de agosto. Vienen jóvenes de toda la diócesis, vamos a tener jóvenes de Aguachica, jóvenes de San Martín, jóvenes de San Alberto, de Pelaya, de Pailitas, lo que podríamos llamar todo el sur del Cesar. Vienen de Gamarra también, vamos a tener de Tamalameque, de todas las partes de la diócesis y también de la provincia de Ocaña. Vienen jóvenes de Cartagenita, de San Calisto, de toda esta zona, este sector del Catatumbo y lógicamente los jóvenes de nuestra amada Ocaña, de nuestra ciudad. El lema que se escogió para este encuentro juvenil es la respuesta de María ante la invitación de Dios que muestra el Evangelio de San Lucas. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Además de ser una jornada mariana, se tendrá como objetivo orar por el Catatumbo. Donde vamos a elevar una oración por esta zona del Catatumbo. A veces somos un poco indiferentes, ajenos a esta realidad, a esta situación, que también afecta de manera directa a nuestros jóvenes. Están implicados, están en medio de una guerra y una violencia y es necesario que también oemos por ellos. Entre otras actividades que se realizarán durante el fin de semana en esta localidad de Norte de Santander. Vienen comunidades religiosas. Estas comunidades religiosas vienen a hacer su presentación, motivación, a quienes de alguna manera quieran elegir este camino. Recordemos también que vamos a aprovechar la oportunidad para hablar de la vocación, para que cada uno de estos jóvenes descubra su propia vocación. Ya que es la invitación que el Santo Padre nos está haciendo a través de los diferentes documentos de la Iglesia. Decirle a los jóvenes que los estamos esperando. Quiero aprovechar la oportunidad para dar un parte de tranquilidad a las familias, a los papás, a las personas que han estado de pronto un poco angustiadas por la situación que está viviendo nuestra región. Quiero decirles que es bueno que esos jóvenes, que ustedes jóvenes participen, vengan, acompañen también esas realidades sociales a las que no podemos ser ajenas. Pedimos a todos aquellos que de alguna manera engendran miedo, terror y pánico en medio de nuestra región para que durante estos días nos colaboren. Haciendo todo lo posible para que la estancia de estos jóvenes en la playa de Belén sea un éxito, sea un verdadero encuentro con Dios, un verdadero encuentro con ellos mismos, un verdadero encuentro con el hermano. La jornada iniciará este viernes en horas de la tarde y finalizará el domingo después de mediodía con el encuentro del señor obispo. Queremos ser misioneros del señor, llevar su palabra y su mente.